En la vida podemos elegir volar como un Boeing 747-8i o ir como esas bicicletas oxidadas con cuadros pesados, ruedas de mala calidad y frenos poco eficaces. ¿Qué tipo de vehículo quieres ser tú en tu día a día? ¿Un superjumbo que vaya a 1069 kilómetros por hora como velocidad de crucero o una bicicleta que se arrastre por el suelo? Bienvenidos a mi canal, soy Luke Balch, aquí desafiamos el status quo en el desarrollo personal principalmente para hombres entre 35 y 55 años, porque todos luchamos con la vida en nuestro día a día. No conozco a nadie que piense y diga que tiene una vida fácil y está claro que la gran mayoría somos unos privilegiados y estamos aquí viendo este vídeo. Por vivir en un país que no está en guerra ni tiene restricciones para conseguir comida. Pero a todos la vida igualmente se nos va complicando por el camino. Mi vida parecía estar marcada por dificultades desde una edad temprana. A los 4 años un diagnóstico de asma en mi infancia me privó de respirar libremente y de jugar con mis amigos de la infancia. La natación, el fútbol, las carreras quedaron relegados simplemente como meros sueños mientras luchaba por respirar sin dificultado. Pero como la vida tiene sus propios planes, a los 15 años pude desatar finalmente las cadenas del asma y abrazar la libertad del movimiento, del juego y del deporte. Como no podía jugar desde niño a medida que crecía, mi refugio fue la música. Muchos decían que tenía un don y que se me daba muy bien, por lo que decidí estudiarla profesionalmente. Pero a los 24 años un nuevo desafío en mi camino se interpuso en forma de distonía, robándome la capacidad de tocar mi instrumento con facilidad y gracia que antes. Mi carrera como músico se vio truncada, preguntándome si algún día volvería a sentir la conexión que tenía con la música anteriormente. Sin embargo, la tormenta estaba lejos de terminar. A los 30 años una crisis de ansiedad me trasladó al hospital y a la desesperación, dejándome enredado de las garras del miedo al infarto y a la incertidumbre. El hospital se convirtió en mi refugio temporal, donde luché contra demonios invisibles mientras buscaba una salida hacia la luz. Pero la vida, caprichosa y juguetona, todavía tenía planes para mí. A los 40 años el insomnio se apoderó de mis noches, robándome el dulce descanso del que estaba disfrutando durante toda mi vida anterior. Un año después, cuando ya pensaba en celebrar que había salido de ese agujero, otro desafío emergió en mi horizonte. Mi madre cayó enferma y necesitaba de un cuidado constante, así que me sumergí en el deber y el amor familiar, enfrentando la adversidad con valentía y determinación. Como no fue fácil, fue una época de mucho estrés y un año después hizo su entrada triunfal el síndrome del intestino irritable en mi vida, recordándome la fragilidad de mi cuerpo y la importancia de cuidar de mi salud. Pero incluso cuando esos problemas de salud me estaban acosando, un cambio aún más significativo se estaba gestando. De ser un hombre con éxito con las mujeres, de repente me encontré eclipsado e invisible en el mundo del romance. La soledad se convirtió en mi compañera y el deseo de conexión se convirtió en una llama vacilante en la oscuridad. A los 46 años, los dolores de espalda y una prostatitis se unieron al coro de dolores físicos que desafiaban mi resistencia. Cada día era una batalla, una lucha constante contra el dolor y la incomodidad. Y finalmente, por ahora, a los 51 años, la vida me puso a prueba una vez más, cuando un quiste de grasa en la glándula tiroides requirió una extirpación quirúrgica. De hecho, severa mi cicatriz. Ahora, con el corazón lleno de experiencias y la mente llena de sabiduría, combinada con un físico cuidado y fuerte, me dedico a guiar a otros hombres en su propio viaje de autodescubrimiento y superación en este canal de YouTube. Porque aunque la vida puede ser dura y los desafíos abrumadores, siempre hay una luz al final del túnel. Una oportunidad para crecer, aprender y ser más fuerte. ¿Qué contenido vas a encontrar aquí en este canal? Muchos temas para mejorar y crecer en diferentes aspectos de la vida, incluyendo tu salud física y mental, las habilidades sociales, la inteligencia emocional y la autoestima. Contenido que te ayude a alcanzar tu máximo potencial y a convertirte en tu mejor versión. También hablaré de contenido que te ayude a avanzar en tu éxito profesional, tu carrera. Porque recuerda, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, ni al contrario. Voy a tocar temas también de ejercicio, nutrición, manejo del estrés, prevención de enfermedades y otras estrategias para mantenerte física y mentalmente saludable. Así como también de relaciones personales y familiares. Las relaciones personales y también las familiares son una parte muy importante en la vida y hay que saber cuidarlas. Seguro que eres de los que quieren mejorar tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con familiares en general y también con tus amigos. Y quizás si me sobra tiempo, cosa que no es factible, por lo que no prometo nada. También quiero tocar algún tipo de contenido relacionado con deportes, música y algún tema de actualidad. Por lo que te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Si después de todas las pruebas por las que he pasado, soy capaz de ir por la vida como un Boeing 747-8i, atrévete a ser el protagonista de tu propia historia. Y juntos, vayamos por la vida como un superjumbo.